Eyyy... Chableros, bienvenidos a un episodio de LSF3 Y vamos a continuar, estamos en el episodio 31 Si no me equivoco ya, esta serie ¿Episodio 31? Si, episodio 31 de esta serie Llevamos a bastante, la verdad, está siendo una de las series más largas de este año, ¿no? Realmente Y bueno, ya sabéis que acabará con esta cuarta temporada Cuarta temporada es la que intentaremos conseguir la Champions, tío Bueno, la Champions, la Liga, la Copa, ¿no? El objetivo va a ser el triplete y de momento, pues No es que vaya mal del todo, ¿vale? Creo que estamos en buen camino Tenemos hoy partida contra el Levante para empezar Tenemos partida con la selección española Creo que clasificatorios para... No, pues no son clasificatorios para nada, son amistosos No, estos de aquí también son amistosos Bueno, pues no son clasificatorios para nada Pero son partidos con la selección Tendremos Champions, tendremos Copa del Rey Tendremos ya la primera eliminatoria, ¿vale? La ida de 16º, la tendremos hoy Y bueno, pues vamos a ir empezando, ¿vale? Hay dos partidos para jugar hoy O el primero o el último Y no me apetece jugar el primero Así que jugaremos el último Contra el Levante En este primer partido vamos a simular Alex Adame está un poco tocado Y el resto, en principio, no El resto no es el once Falta Leison Falta Leison, que está lesionado Fue a Ángel Martín en este partido contra el Levante Vamos a ver fuera de casa En el Ciudad de Valencia Que marca Rebocho Rebocho, ¿quién es Rebocho? Jason falla un penalti Y menos mal, porque ya un 2 a 0 Nos habría dejado fuera El Toro empata Y ahora tenemos la posibilidad De ganar el partido con otro gol Bukcevic Se lesiona para el Levante Y... El Toro hace el segundo Claro que sí, confiaba, confiaba En serio, confiaba Confiaba en el segundo gol No sabía de quién Pero confiaba en el segundo gol Ha sido el Toro El que ha abrigado el segundo El que ha hecho doblete Y el que nos ha dado la victoria Frente al Levante Vale, bien Hemos hecho bien En no jugar este partido Porque lo hemos ganado simulando Cosa que no sé si ocurrirá Contra el Girona Que será el equipo contra el que juguemos Casi seguro Y ahora aquí Entrenamiento Nos falta un jugador Pues Barrios Barrios por ejemplo Así que no sé Tampoco es que importe demasiado A los jugadores estos Estos jugadores los entrenamos Para venderlos más caros No... No para otra cosa realmente Carvajal 66 de media Pues muy bien Muy bien Muy bien Y adiós muy buenas Vámonos al siguiente partido ¿No? Bueno, se va con la selección Tenemos aquí a Cabrera 135 Hostias tío, paga más Pero voy a negociarlo Porque tiene 140 de valor Y no me da la gana de venderlo Por lo menos el valor Por lo menos el valor Por lo menos 240 tío Y voy a pedir 150 Porque... Que menos Que menos que 10.000 más Que no es una locura ¿Por qué no va a aceptar Cuando negocio Cuando delego tío? Si, si de delego Y te pido 150 Pues pagame 150 directamente Si después me lo vas a pagar igual Tío, los equipos por tal de ahorrar Uff... Hacen tonterías Tonterías Porque si me va a acabar pagando esa cantidad Que más le he dado a pagar Antes que después Camacho vendido Vale, Camacho fuera Y partido contra Turquía Tenemos dos partidos con la selección Amistosos los dos Así que... En principio Son partidos de poca importancia Teníamos un jugador... Teníamos un jugador fuera Creo que es Alex Adame, ¿no? El que... No ha podido venir No me dejó el juego Creo meterlo en la convocatoria A pesar de que estaba Prácticamente recuperado Bueno, nada Está asensido de titular Está asensido de suplente Vamos a quitarlo de suplente Vamos a poner a Salmo Castillejo Que es el jugador Que hemos traído a la convocatoria Eh... Salmo Castillejo a la izquierda Pues Salmo Castillejo a la izquierda Así... Así se va a quedar Tampoco nos vamos aquí a ligar mucho Y aquí en el maquillo Vamos a poner a Pablo Que tiene más resistencia que Asensio Y fuera Vale, vamos al partido contra Turquía Con los suplentes Y al otro con los titulares Realmente da igual Sí, vamos a ir así Vamos a ir con los suplentes Ahora contra Turquía en casa Y vamos a ver si los suplentes Serían capaces de ganar a Turquía Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Porque este equipo suplente de España Es básicamente El S de Spectres Hay jugadores titulares Jugadores suplentes Del S de Spectres Pero Es básicamente El S de Spectres Al completo Este equipo suplente Y yo creo que son jugadores De una calidad suficiente Como para ganar a la Selección Turca Eddy ha hecho el primero Pipino ha hecho el segundo Y Spectres y Unió el tercero Oye pues 3 a 0 Con 3 goles de jugadores Del S de Spectres Ahí está, tío Eddy que es el peor del equipo Y que Aunque se ha conseguido marcar Oye Demostrando que no es Que no es un enchufado, eh En la Selección Española Vale, bien, pues Victoria frente a Turquía No es un partido relevante Pero bueno Podemos ver un poco el nivel Podemos ver que los suplentes Pueden hacer cosas Pueden hacer cosas Vamos ahora contra Sudáfrica ¿Qué decir de Sudáfrica? Pues nada No voy a decir absolutamente nada Es que no... No sé Spectre y Unió el minuto 2 Y voy a pasarlo rápido Carabajal ha hecho un segundo gol Alex Vázquez Ha sido expulsado en el 79 Por doble amarilla Curioso que hago de Turquía Con los suplentes Le metamos 2 Y a Sudáfrica Una selección peor Con el equipo titular Que es mejor que el suplente Solo le metamos 2 A Turquía 3 Creo que a Turquía Ha dicho antes 2 No, a Turquía 3 A Sudáfrica 2 Cabrera ha vendido Se ha lesionado un jugador Lo he visto antes por todo 3 días Vale No es relevante ¿Y Nacho está sancionado? Bueno, Nacho y Alex Vázquez Están sancionados No sé para qué Si son amistosos Están sancionados Para el siguiente amistoso Entiendo Eh... Es un poco raro eso De los amistosos La verdad Bueno, vamos al... Partido contra el español Estamos ahí a 2 del Barça La clave es que el Barça Pues se deje puntos Si puede ser esta jornada Es mejor Español sábado Hoffenheim miércoles Aquí hay una combinación clarísima De titulares contra el español Y titulares contra el Hoffenheim Es así Vamos con Ángel Martín El Eason que yo sepa sigue lesionado Ahora echaremos un ojo De todas formas Pero yo diría que sigue lesionado Así que nada Álex Martín Ángel Martín No, Ángel Martín Que juega ahí Y Copi Es que me he puesto nervioso Porque Copi ha sido expulsado Con roja directa en el minuto 8 Y claro pues Pues me pongo un poco nervioso ¿Por qué? ¿Qué es eso? Ha marcado Spectre Junior ¿Eh? Por lo menos estamos ganando Pero no sé si vamos a ganar el partido Pues Spectre Junior Que hace otro más Spectre Junior Que salva Un partido Que hemos jugado Prácticamente entero con 10 No sé No comentemos esa roja O sí Comentemos esa roja Comentemos la roja de Álex Vázquez Comentemos que nos expulsan Muchísimos jugadores A lo largo de una temporada Igual sí hay que comentarlo Igual sí hay que comentarlo Porque es que la simulación pues Hace cosas raras Hace cosas raras Hace cosas raras Hay demasiados expulsados tío Hay demasiados tío Es una locura La cantidad de expulsados que hay En simulación tío Creo que este es un tema Que ya he comentado alguna vez Pero ¿Cuántos jugadores Pueden ser expulsados En una temporada En un equipo? Tres Tres como mucho Tres como mucho Y habrá equipos A los que ni siquiera les expulsan Jugadores en toda la temporada Tres jugadores como mucho En toda la temporada ¿Cuántos se expulsan En una temporada en FIFA? Pues yo creo que de 6-7 No bajan Yo creo sinceramente Que de 6-7 no bajan Es increíble tío Es increíble Bueno el partido Contra el Open Game El equipo está perfectamente Ellison Ellison que ¿Cómo está? Mira Ellison justo se ha recuperado ahora Está recién recuperado Y Ellison recién recuperado Es mucho Ellison tío Le saca 5 puntos en media Ángel Martín Ellison recuperado Tiene que ser titular Bueno un recuperado O recién recuperado O al 80% Debe ser titular En este equipo Vamos a poner aquí a Ángel Martín Derogado como suplente Y nos vamos a este partido de Champions Contra Hoffenheim Llevamos 6-6 en la fase de grupos Sería muy clave sumar 9-9 Hacer una primera vuelta perfecta Nos daría mucho Hay que decir que es contra Hoffenheim Fuera Y que eso lo va a complicar bastante Pero vamos a por ello tío Hay que confiar Hay que confiar tío Hoffenheim es peor equipo que nosotros Pero ya sabemos como Como funciona este juego Vamos allá Vamos a por el partido Justin marca Justin marca Justin es el hombre Champions eh Justin es Mr. Champions tío En el Madrid Es Benzema También lo fue Cristiano Realmente un poco ahí Mr. Champions Cristiano es el máximo goleador de la historia de la Champions ¿no? Y aquí en el SDF3 Mr. Champions Se llama Justin Y Justin está a punto de darnos el pleno Y Justin nos da el pleno Justin nos da el pleno Ganamos al Hoffenheim 0-1 Y sumamos 9-9 Ojo a la fase de grupos que hemos hecho También os digo Para echar a la Juve Quizás nos habría convenido Que ganase el Hoffenheim Porque nos habríamos quedado nosotros con 6 Y el Hoffenheim con 7 Ahora se quedan 4-4 Y ya el Hoffenheim no tiene nada que hacer en la segunda vuelta Y va jugando Dos partidos fuera de casa En fin, da igual Pues... Tampoco tenemos necesidad de que la Juve caiga eliminada Ya hemos ganado a la Juve Hemos demostrado que somos superiores a la Juve Así que aunque pase y aunque no la encontramos en un futuro Pues... Creo que... Somos capaces de eliminar a la Juve Espero no tener que sacar esta frase Dentro de 4 episodios cuando la Juve me eche de la Champions Espero no tener que sacarla De la fase de grupos está claro que no me van a echar Pero... Todavía queda Todavía quedan 3 partidos, eh Quedan 3 partidos y matemáticamente no estoy clasificado Así que... mucho ojo Matemáticamente no, pero creo que me quedan 2 partidos en casa Así que... Pinta muy bien Vamos a dejarlo en que pinta muy bien Vale, partido contra el Betis, el equipo está bien Y después hay Copa Almería Y después hay Liga, la sociedad Y después hay Champions de nuevo Hoffenheim, vamos a ver cómo administramos este calendario Porque me apetece... Me apetece jugar la Copa con los suplentes, la verdad La cosa es... Pongo los suplentes aquí, aquí Deberían jugar los titulares También aquí contra Hoffenheim, evidentemente En la Champions... Sí, se podría hacer Hasta cierto punto se puede hacer Y el equipo está bien para jugar contra el Betis Y además sabemos que estos jugadores tienen muy buena resistencia Así que... Deberían aguantar el partido de la Real Sociedad Y también el de Champions Se pierde el partido Copi por sanción Por la roja directa de antes Juega Puyo Y con Puyo... Vamos a ver qué pasa contra el Betis Es fuera de casa el partido Me ha parecido ver antes que estábamos líderes, no estoy seguro Pero bueno, todavía queda muchísimo Y todavía podemos fallar Puede fallar el Barça en Madrid Pero si estamos ya arriba, mejor Ruiz marca... Yo lo siento si se escuchan los coches de la calle y tal Lo he dicho ya en muchos vídeos, pero es que... No puedo morir de calor, vale Bueno, pues otra roja directa Tres rojas directas... En este episodio... En este episodio... Que puede ser lo que tenga un equipo en toda la temporada... Vamos, me gustaría encontrar datos... Estadísticas... De cuántas rojas directas... Tiene cada equipo de media... Por temporada... Porque yo no lo entiendo... Pero es que llevamos tres expulsados... ¡Sólo hoy! ¡Sólo hoy! ¡Sólo hoy! Es que... Es que me parece alucinante, tío Me parece increíble Copi, Pipino y Alex Vázquez... Tres jugadores... Expulsados... ¡Sólo en este episodio! Es que me parece... Brutal... Es que me parece... Datos brutales, tío... Barrios... Venga, barrios... Y lo que tú quieras... Y Nacho... ¿A Nacho lo han sancionado antes? Lo de Nacho no sé si ha sido... También roja directa... O ha sido por acumulación de amarillas... Es que... No sé... No sé... No sé si lo de Nacho ha sido roja directa también... Pero si lo ha sido... Vaya tela... Partida contra la Almería... Vale, suplente... Ese es vuestro momento... Bueno, suplente... Pipino no juega... No me pongas a Spectre Juniors... Sí... Me pone a Spectre Juniors... A ver... Hacemos otro intento... Nada... Me pone a Spectre Juniors... Vale... Voy a cambiarlo yo manualmente... Vamos a poner a Maradinho... Que tendrá la oportunidad de jugar en este partido de Copa del Rey... Eh... Jugaría a Pipino... Que es el suplente... Pero Pipino... Se ha llevado una roja contra el Betis... Eh... Saliendo de suplente... Es que... Es que las simulaciones, tío... Es que las simulaciones son completamente random, tío... Es... Es alucinante... Saliendo de suplente... A los pocos minutos le sacan una roja directa, tío... Es que... No sé... Reus Almería... Vamos al partido de este de Copa del Rey... Dieciséis amos en final... En casa... Queda un partido de vuelta... Pero más nos vale no encajar... Eh... No me jodas... Mmm... ¿Sabes? Oye... No encajar y ganar... Digo yo, ¿no? Almería... Equipo de segunda división... Me está empatando a cero, minuto ochenta... Almería... Equipo de segunda división... Solo pierde por uno cero... Pues vale... ¿Qué quieres que te diga? Resultado corto... Cortísimo... Los titulares jugarán la vuelta... No... No me la puedo jugar con los... Eh... Con los suplentes, la verdad... No... No sé... No entiendo el resultado... Me parece muy, 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 muy corto... Es que con este equipo... ¿Cómo no vamos a ganar por más goles a la Almería, tío? Y hemos marcado al final en los ochenta y pico... Me parece alucinante, tío... Hoy estamos teniendo un episodio... Un episodio de esos buenos, ¿no? De simulaciones potentes, ¿no? Sí... Estamos teniendo un episodio de simulaciones potentes... Eh... Vale... Análisis de objetivos... Vamos a renovar con España, evidentemente... Para tener ese mundial... Que es el motivo principal por el que hacemos una cuarta temporada... Y la cosa es que ahora me habrán cambiado la convocatoria entera... Que eso ya me lo vuelo yo porque siempre pasa... Eh... Eh... Sí, tiene pinta de que me han cambiado cosas... Ya... Ya veré yo... Ya veré yo... Eh... Ahora cuando llegue... El mensaje avisando de... De... De la convocatoria... Reunión de la sociedad... Vamos a este partido... Último partido del mes de... Octubre... En casa... Y con el equipo titular... Antes de ir a la Champions... A enfrentarnos contra el Hoffenheim... Partido que nos podría dejar con 12 puntos... De 12... Justin ya huele a la Champions... Ha sido nombrado al Hoffenheim... Y Justin ya... Empieza a oler a la Champions... Empieza a oler a la Champions... Y marca gol... El Toro falla un penalti... Marca un gol después... Es Vester Junior que hace el tercero... Y para mí estos tres son los jugadores más diferenciales del equipo... Pero vamos... De lejos... También es verdad que a las ofensas... Tampoco se les puede valorar tanto... Porque... Es más difícil... Que marquen goles... Pero en cuanto a los jugadores ofensivos... O de medio campo para arriba... Sin duda el Toro, Spectre Junior... Y Justin son los tres diferenciales... Vamos al entrenamiento... Y... Nos vamos a ir ahora... Al partido contra el Hoffenheim... Como decía... Si ganamos nos deja ya con 12 puntos... Y el Hoffenheim en este momento está con 4... Es decir... Estaríamos clasificados... Estaríamos clasificados... Si ganamos el partido... Y sería muy clave que el Dinamo de Kiev ganase a la Juve... Pero no lo veo probable... Os podría... Os podría mentir diciendo que sí... Pero no lo veo probable... Lo veo bastante complicado... El Aison 92 de media... Oye... El Aison está a tope... Está a tope tío... Está a tope... El Aison es uno de los jugadores con más media del equipo... Es un jugador que también se ha lesionado muy poco... De hecho... Es probable que esta lesión última que ha tenido... Sea la única que ha tenido en toda la serie... Y es eso también lo que le ha permitido... Pues tener un buen crecimiento... Al final los jugadores que más lejos han llegado en valoración y tal... Son los que menos se han lesionado... Básicamente... Bueno... El Toro que marca... Y otra expulsión más tío... Cuatro expulsiones en el día de hoy... Vamos a ver tío... Me estás vacilando... No... Hoy es el día de las expulsiones tío... El día de las expulsiones... Cuatro expulsiones... Y Mr. Champions... Cuatro expulsiones... Y Justin que es Mr. Champions tío... De verdad... Otro partido de Champions... Otro partido que marca gol... Para cerrar el partido... Dos a cero... Estamos en octavos... Vale... Ya es un paso... Nos queda dar... Otro paso... Hacia clasificarnos en el primer puesto... Igual lo tenemos ya dado... Igual lo tenemos ya dado... Porque el Dinamo de Equipo ha ganado la Juve... Y somos líderes... Pase lo que pase... En las dos últimas jornadas... Solo con cuatro jornadas disputadas... Somos ya líderes en Champions... Cosa que nos deja una situación favorable... Para estos dos últimos partidos que quedan... Porque aquí... En vez de priorizar la Champions de Dinamo de Equipo... Vamos a priorizar el partido de Atletic... Y vamos a priorizar el partido de Villarreal... Y aquí en vez de priorizar la Juventus... Priorizaremos la Copa con el Almería... A ver, a ver, a ver... ¿Qué ha pasado aquí? Ya empezamos con los calendarios... Ya empezamos con el calendario de EA... Aquí el partido del jueves de Copa... La Liga el domingo... Que claro... Si juego Copa el jueves... Pues vale... Te lo compro... Lo que no te compro es que juegue de Copa el jueves... Ponme la Copa el miércoles... Que soy un equipo que juega en la Champions... En fin... Es que esto se podría haber solucionado muy fácil, tío... Me pones la Copa el miércoles... Me pones la Liga el sábado... Y me pones la Champions el miércoles... O incluso el partido de Liga... Lo dejas el domingo... Y me pones la Champions el miércoles... Pero al juego le ha apetecido que yo juegue a la Copa el jueves... Me juegue la Liga el domingo... Porque evidentemente la voy a jugar el sábado... Y la Champions me toca el martes... Porque la Champions... No es... La Champions va por otro lado... Lo que habría que mover es el partido de Liga o el partido de Copa... Principalmente el de Copa... El de Copa es el que hay que mover al miércoles... Y el de Liga al sábado... Ya que la Champions es el martes... En fin... Nos vamos a comer ahí... Tres partidos muy muy seguidos... Y al de la Almería... Llegamos ya con el partido del Villarreal de antes... En fin... Decía que... El habernos clasificado a falta de dos jornadas... Hace que lleguemos a esas dos últimas jornadas... Ya sin ninguna necesidad de ganar... Y centrándonos en la Liga... Donde estamos primero... Pero el Barça está igualado a puntos... Ricky Bus... 30 millones en offence... Vale, adiós... Adiós muy buenas... Estás aquí... Eres simplemente un jugador... Un jugador de beneficio... No eres más que eso... Y aquí ahora la convocatoria... Vamos a ver... Vamos a buscar nuestro equipo... Porque me habrán sacado varios jugadores del equipo de... De la selección... Aparece como CF Reus... Maravilloso... A ver, centrales... Cinco centrales... Oye, qué obsesión tienen las selecciones con llevar cinco centrales, tío... Es una obsesión... En serio... Es una obsesión... A ver... Carvajal, Grimaldo... Ehh... Ángel Martín... Y Ángel... Y aquí ya me está sobrando un central... Que de momento lo voy a cambiar por... Carlos González... Y me falta Eddy... El resto está todo bien... Pues no lo sé... Isco Saúl Copi... Creo que es el centro del campo titular... Alex Adame Puyo en las bandas... Junto con... Asensio... Y junto con Eddy... Por lo que hay que sacar a Castillejo... Vale, y diría que ya el resto está así... ¿No? Isco Saúl Copi... Los suplentes... Puyo para los haters... Y Carlos González... Levanten a los Spectre Junior y Pipino... Vale, ahora sí la selección está correcta... Vale, pues... Continuemos... Continuamos pues... Con el partido de Girona... Que será el partido que juguemos en el día de hoy... E intentaremos acabar líderes en la jornada... En principio si ganamos el partido... Deberíamos acabar líderes... Y además vemos que el Barça ha empatado... Ya era hora de que el Barça se dejase puntos... Y ahora solo nos falta pues... No fallar nosotros... Aprovechar... Ese pinchazo del Barça... Para colocarnos... Con dos puntos... De ventaja... Vamos a ver el partido contra la Girona... ¿Qué tenemos después? Creo que hay parado, ¿no? Sí, hay parado de selecciones... Así que podemos ir con el equipo titular... Aunque vamos a jugar yo creo con los suplentes, ¿no? Sí... Vamos a jugar con los supletes, ¿vale? Vemos un poco a los supletes en acción... Los titulares vienen de jugar ahora... Dos partidos seguidos contra la Sociedad y Hoffenheim... Así que nada, suplentes... Vamos contra la Girona... A por tres puntos y a por el liderato... Estamos hoy en Montilivi... Para enfrentarnos al Girona... En esta jornada... Jornada... 12, ¿no? Jornada 12 si no me equivoco de liga... Vamos a por este partido... Vamos a por la victoria... Y a por el liderato... Gol de Girona... Gol de Girona... No sé... A ver, quizá me ha sobrado eso... Pero no, es un poco falso el gol, ¿no? Da un supersalto para robar la cabeza... No llega el defensa... El portero se va a comer... Bien, joder, bien... Buen balón de Zapata... Y gol de Carlos González... Se va a la primera parte... Vamos al descanso con empate a uno... El gol de Girona... Bueno... Quizá me he equivocado ya atrás... Pero ha sido bastante falso... A mi parecer... Y nosotros, pues de momento... Atacamos poco porque... Está muy encerrado el Girona... Con el empate a cero estaba encerrado... Con el gol que ha metido... Se ha encerrado más... Vamos a ver qué podemos hacer en la segunda... ¡No me lo creo! Pipino está atento, tío... Pipino está atento... No ha sido fuera de juego... Y marca el 1-2... Marca el gol de la remontada... Y se pone a mandar a callar... ¡Madre mía! Pues ahí está... Se ha llevado el rebote... Ha tenido suerte... Pero ha marcado un golazo... Oye, el tiro ha sido muy bueno... Y Maradinho hace el tercero... No estoy seguro de que no haya tocado el balón... La verdad... Me ha parecido... Justito, eh... Me ha parecido muy justita esa última jugada... No sé yo si... Si la ha sacado limpia, la verdad... Pero bueno, no ha pitado nada... Así que... Bueno... Si ha sido penalti... Tampoco... Tampoco vamos a hacer ya nada... Bueno, entonces hemos ganado el Girona... Lo importante es que hemos sumado 3 puntos fuera... En un partido que ha sido raro... Ha sido un partido raro... No nos vamos a engañar... Pero se ha ganado... Que era lo importante... Y ya sin más... Lo vamos a dejar por aquí... Espero que os haya gustado este episodio... Y sabéis que es así... Podéis dejar un like... Y nos vemos... En la próxima, Cracks... Adiós... ¡Suscríbete!